Es un placer tenerlos de alumno. Vamos a ver si nos sale esto de tratar de enseñarles a manejar la computadora y el celular. Estoy acompañada por una alumna de CUDA, ella es María Quiroga. Está cursando segundo año de Administración y Gestión Pública. Es un excelente estudiante que tengo dentro del centro universitario. Tiene muy buen promedio, así que bueno, ya va a ser mi mano derecha acá, porque ustedes son muchos y sola no iba a poder. Así que en Ascensión también tengo ayuda de otros alumnos y de Adenales yo mismo. Así que de este modo vamos a empezar a dar este curso. Les agradezco a todos que hayan venido. Estamos en Ferré, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ferré. Y bueno, va a comenzar la clase de computación. Creo que hay varias y muchas alumnas y alumnos. Y alumnos, sí. La verdad que colmó mis expectativas otra vez. Lo mismo estaba pasando en Ascensión, que me llamaron de Cáritas y dijeron que eran alrededor de 22 personas para este jueves que viene. Así que bueno, se ve que está teniendo buena repercusión. Esta es la prueba de que la gente realmente necesita conectarse a la tecnología, que no importa la edad, que nunca es tarde para aprender, que se va a poder, que van a poder sortear esta cuestión de la tecnología. Y bueno, nada más que nosotros ser un puente, una ayuda entre eso difícil que es manejar el celular o la computadora y ellos. Bueno, realmente es como decías vos, creo que esta comunicación es lo que necesitamos nosotros como para no perder el circuito, porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Exactamente. Avanza a pasos agigantados y yo no quiero que se quede nadie afuera. Entonces el CUCDA y los chicos del CUCDA se cargan esta tarea al hombro solidaria porque nosotros lo vamos a hacer totalmente gratuito para que la gente pueda acceder a ese conocimiento de manejar la tecnología y bueno, poder comunicarse con sus seres queridos como cualquiera. Comunicarse ya sea con los seres queridos o para la distinta información que vayan requiriendo porque hoy las redes sociales son muy importantes en la información al instante, al momento. Exactamente. Nosotros como comunicadores, vos lo usás, lo usamos mucho nosotros en cada uno de su tarea y ellos también son personas activas, son personas que siempre están haciendo algo, algo lindo, trabajan, todavía aportan mucho a la sociedad, entonces es interesante escucharlos, es interesante que ellos se hagan de su espacio y para eso también vamos a usar las redes sociales para que ellos puedan manifestarse y decir lo que tengan ganas de decir. Aparte pueden conseguir cosas que a lo mejor no tienen que moverse de la casa. Con la computadora automáticamente pueden leer el diario, pueden ver una noticia o una imagen de un programa nuestro, por ejemplo, en general en mi distrito, van a googlear y automáticamente pasó hace 5 días pero lo pueden volver a ver si les interesó. Exactamente, esa es la idea, que ellos también encuentren la facilidad del acceso a la comunicación con el uso de la computadora. Entonces nuestra tarea está en facilitárselos, ayudarlos a que aprendan a hacerlo y bueno, de ese modo vamos a ver cómo se desarrolla el curso en el transcurso del año y espero que todos lleguen a manejar bien la tecnología e irse contentos de acá. Aparte también la comunicación con los seres queridos, con los hijos, con nietos, las fotos, bueno, es muy linda, las redes sociales son muy lindas y atrapantes, realmente nos atrapan a todos por mucho tiempo a veces, que nos interrumpe también a veces trabajar. Sí, es verdad. Pero bueno, creo que está la posibilidad dada y lo importante es que tenés mucho número de gente y que la gente pueda aprender y estar en contacto con cualquiera al instante, al momento. Creo que lo importante acá es que los chicos del CUCREA se hayan cargado de esta actividad al hombro este año, que hagan un poco, digamos, de tarea solidaria, tanto un poco para devolver lo que recibimos todo el tiempo del Estado. Nosotros somos subsidiados como centro universitario con los implementos para estudiar, con los viajes, entonces será hora que también los chicos en este año, más que nada, empiecen a devolverle al Estado eso que el Estado está invirtiendo en ellos, aún antes de recibirse y de ser profesionales. El día que sean profesionales aportará cada uno con su profesión universitaria, su carrera, su conocimiento, lo adquirido en la universidad. Pero en el mientras tanto, mientras tanto nosotros vamos generando este gasto al erario público, nosotros vamos a devolverle con esta ayuda a nuestros adultos mayores, que tanta falta le hace comunicarse y usar la tecnología. ¿Jueguito le vas a enseñar? Por supuesto. Porque es atrapante para los que veo, las caras que veo le van a gustar, un jueguito de divertimento. Por supuesto, todo, vamos a aprender todo en redes sociales. Ayuda, aparte, jugando. Sí, sí, jugando se aprende, así que nosotros usamos mucho el juego para enseñar. Bueno, vos ya sabés que este es mi tercer año consecutivo dando este curso. Era hora de que se extendiera a los pueblos. Lo lindo fue que los alumnos del CUCAS hicieron eco conmigo en esta locura de acercar a los adultos mayores a lo que es la tecnología. Y Ferrer respondió a full, por lo que veo. Ferrer respondió muy bien. Está primero en el ranking. Tenía que, primero en el ranking. Es por la cantidad de habitantes, como me decían recién. Después Ascensión. Bueno, Arenales como que ya está más. Ya viene. O sea, no es del primer año. No es del primer año, pero lo que fue realmente se ve que la gente estaba esperando una cosa así y bueno, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo quisiera que dentro de un ratito le tomes unas palabras a uno de los alumnos del CUCAS como que nos vino a ayudar. Así que, bueno. Mucha suerte. Gracias. Gracias.